¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡Aquíles! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Que los cumplas, Feliz! ¡Que los cumplas, Feliz! ¡Que los cumplas, Aquíles! ¡Que los cumplas, Feliz! ¡Muy bien! ¿Quién cumple hoy? ¿Tú? ¡Y yo! ¡Guau! ¡Vamos a cantarte el cumpleaños! ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! ¡Que los cumplas, Feliz! ¡Que los vuelva, Feliz! ¡Que los siga, Juli! ¡Que el gran하게 el año es, Feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! Que las plumas felices Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo En parte del año feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños Cumpleaños feliz